Hola, hola. Arrancó el verano y con él la temporada de las rebajas. No sé si ya te diste cuenta que en todas las tiendas se están poniendo sus descuentos. Pero antes de irte de compras, quiero darte estos tres tips que te van a ayudar a realizar tus compras de manera más inteligente. Trata de realizar tus compras en horario de la mañana. Cuando vas en horario de la mañana, tendrás la tienda completa a tu disposición. Todos los vestidores estarán disponibles, los dependientes también estarán disponibles para asistirte en cualquier pregunta que tengas o duda. Vas a encontrar toda la ropa organizada y podrás encontrar mucho más rápido aquello que estás buscando. Segundo, cuando vayas a realizar tus compras, trata de ir un poquito arreglada, por lo menos con el pelo suelto para cuando te vayas a probar la ropa, todo se vea más en armonía. Está comprobado que cuando vamos a realizar compras en nuestra peor versión, dígase, desarreglada, terminamos disgustadas, no nos gusta la ropa, no nos convence y perdemos. Cuando vayas a realizar compras, trata de aplicar la regla del 3x1. Esto quiere decir que por cada pieza que tú compres, debes tener al menos tres adicionales en tu closet para realizar combinaciones. Esta de verdad que me encanta y le saco muchísimo provecho. A lo mejor te habrás dado cuenta por mis videos. Siempre subo unos videitos haciendo múltiples combinaciones con la ropa que tengo. Una compra es inteligente cuando tú le puedes sacar provecho, cuando esa ropa te dura muchísimo tiempo y cuando puedes utilizarla para diferentes actividades. De nada te sirve realizar una compra que solamente puedas utilizar las piezas tal y cual salieron de la tienda. No, se trata de que puedas utilizarla en muchísimas ocasiones y por mucho tiempo. Bueno, espero que te hayan gustado estos consejos, que le saques provecho y que puedas disfrutar de tus compras tranquilamente. No olvides cuidarte. Gracias.